El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Santos Agustín Saborrón, presbítero y compañeros mártires. Agustín nació en Guisou en 1746. En una familia pagana, a los 20 años se enroló en el ejército imperial y a los 26, como guardia de la prisión, recibió la tarea de custodiar a los cristianos encarcelados tras la persecución imperial, desatada en 1772. Y es justamente aquí donde ocurre algo extraordinario. Sucedió que se detuvo cada vez más a menudo para escuchar a los sacerdotes, que no dejaban de proclamar el Evangelio, ni siquiera durante la detención. Y casi sin darse cuenta se encontró convertido al cristianismo. Recibiendo el bautismo, el 28 de agosto se hizo llamar Agustín. Luego se puso al servicio de los misioneros. Y una vez terminados los estudios teológicos necesarios, fue ordenado sacerdote en 1781. Gran predicador, capaz de conmover hasta las lágrimas con sus relatos de la pasión de Jesús. Obtuvo muchas conversiones y fue enviado a Yunnan para evangelizar a los aborígenes. En 1815, lamentablemente la persecución anticristiana se reanudó en China y Agustín, reconocido como sacerdote, fue encarcelado. Sometido a tortura hasta su martirio. Pero no fue el primero, porque donde llega el cristianismo, pronto también llega el martirio. Protomártir de China. De hecho se consideraba al Papa Francesco Fernández de Capillas, domínico asesinado en odio a la fe en 1648. Muchos lo seguirán. Se cuentan 120 muertos entre 1648 y 1930, de los cuales 87 nacieron y se crearon en China. Los otros eran en su mayoría religiosos que vinieron en misión, con ocasión del gran jubileo del año 2000 y de la canonización de San Agustín Sao Ron, San Juan Pablo II unificó a todos los mártires chinos en una sola causa, aunque beatificados en diferentes momentos, siendo todos testigos valientes del Evangelio, de Cristo, que anunciaron con las palabras y con su propia vida hasta el sacrificio extremo. ¡Gracias por ver el video!